Hola YouTube, ¿qué tal? Una batida en mi casa Recibido buscando armas Un leyesuscríbete a ese enorme momento, quiero mucho Nunca olvidéis eso Así me gusta, joder Pero hay más fuertísima GP Pues seguimos buscando Tengo una caja placas, te la tiro Pues, oye No está mal, ¿no? Sí, me ha molado el telatiro a... Te la tiro en mi casa, ¿correcto? Bien tirado Un litocolo en cinco meses Se ha sacado titanísimo Ya sabes lo que eso significa Un mes que viene, cara de diamante Vamos, con precaución Ahí, multi placas Oye, pues la stoner Tengo que hacer el tupicero Un tío por ahí, por la derecha A uno, a vacío ¿Dónde está el otro? Pues no lo sé Pero habiendo uno ahí abatido en marca azul A ver, yo nunca vi al otro También te lo digo Una corona Te lo remato Bien la corona Mejor, más dinero Ahora se va Ahora se va Vale, hombre, hemos vendido Perfecto Encima va con la corona Y agachado por la... Sí, en sigilo No lo vemos Con la corona no se le ve Qué titán De caja de balas Ojo Guárdala, ¿no? ¿Vamos bien? ¿O...? No, 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 no Voy a quitarme la... Ah, tengo arma de centro Voy a cogerla Es que tiene un ninja La he pillado, la he pillado Ah, va, tú también Tú también Es que sale más rentable Yo voy con balas No, yo voy bien, yo voy bien Ya, vale Vale, pues... Pues siete Nos faltan apa-armas No, no, pues no hay aquí... Ah, pero no tenemos tiendas No hay tiendas ¿Dónde está la tienda? Hostias, al sur Eh, voy a matar Pues tenemos para más gente Delante de la tienda, ahí Pues ahora ir Qué remedio Ah Es posiblemente vayan a la tienda, ¿eh? Delante, eh Delante, le veo Ir hacia derecha Viene Son dos equipos Son dos equipos Uno ha eliminado Uno sin placa ¡Eso te ha batido! ¡Lol! Hostia, le he ido atravesando, tú Puta madre Vale, pues uno rematado Creo Y el otro ha batido ¿Useo? ¡Bolotov lanzado! ¡Coño, cómo se aferran a la vida! ¿Te cargo? Ahí tienes caja de... Bueno, esa mochila de placa Vale, vale, vale Creo que estamos bien Bueno, llevaban las armas malas Llevaban las armas malas Los titanes Llevaban ahí Ahora llevaban a PSH Todavía Ahora eso nos mata ¡Lol! Ya va ¡Vale! Ahora es el reminado De la MP5 Vamos a la tienda Corre Sí, sí, sí Tricate ¡Joder! Y tanto que tenemos falta Primero tiro ¡Muchas gracias por estar en el jefe de Belén Hermosa ¡Ganónimo! Gracias por ser Bienvenido Vale, pillo Pillo caja de armas Y la tiro Perfecto Tiro sobra Pillo el revivir Pillo otro UAV Eh, malos por la zona No por la zona Un poquillo más lejos Enfrente Ese ha salido del búnker Ese tendrá más cara dorada Vamos por ahí o qué A ver, cojo el arma del tiburón Listo Bien El de la más cara dorada Se vuelve para la casa Vamos por ahí Están ahí por la banda Son dos Hay otro Sí, lo he visto Lo he visto Avanzar rápido por si le da por cruzar Anita, hermosos besos de la frente Han baneado Pero para qué Ya Es que ese es el problema El problema no es que baneen o no baneen El problema es que banear es una cosa secundaria Lo principal tendría que ser un anti-chip O preocuparse por banear cuentas obvias Que hay cuentas Con 100% de headshot Que es imposible Y no ha sido una revisión manual de esas cosas Es que es lamentable No sé si han empezado a cruzar, ¿eh? No les voy a tirar la otra por si acaso No, no se van Joder, cabrones Hijo de Bueno, espérate Se van a campo abierto No le voy a disparar Pero si está Uno acaba de llegar allí ¿No se pegan? ¿Con quién, coño? Uno bastante tocado ¿Con quién se pegan? Que son diferentes equipos No lo sé Os han asustado y han disparado Yo a uno le he tocado bastante las placas Uno en el búnker de la izquierda Y otro en el de la derecha, ¿no? Sí, yo he disparado el de la derecha El otro está en la izquierda por encima Va a tocar también A una bala se me ha quedado Mejor Eso que Están pochillos Vale, encerrados en el búnker del final El del final, ¿ok? Yo nunca he visto a salir a nadie por la derecha Pues están ahí los dos en el búnker Sí, están ahí los dos Vale, vale, cuidado Hostia, que me han tirado Hostia, atúrdele por arriba si puedes ¡No! Se me ha quedado un tiro ¡Ah! Levántate Se me ha quedado un tiro ¡Ah! Me han salido dos a la vez por mi lado ¡Buenas, Cannon! No, perdón, Cannon Señor alcachofa Hola, el moreno ¿Cómo vamos, gente? Que descanses tú también No les veo Pues probablemente la de la sinjera Sao 87 No me gusta Ya la he probado y no me gusta Hola, Zamora Un besote en la frente para ti Otro para Angie Hola, Leon Yen Bueno, hombre Voy para abajo Recibido Ay, lo que no voy a poder coger es mi arma, creo ¿Les caigo allí en el hangar y busco algo para cubrir por detrás mientras o...? Sí Y ahora vuelvo Abatío uno Voy del tirón pa' ellos ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡El otro me lo chea! ¡No, no, no! ¡Una bala se me ha quedado el último! ¿Dónde está? Me mata al otro Mi pie ha hecho arma Te va pa' allá Te va pa' fuera Por la izquierda, creo Mi compañero está en el lugar Si sobrevive Podrá retener ¡Muerto! Maldita sea ¿A quién me manda a hacer experimento? ¡Aaah! Mala suerte ¡Esta no es mi arma! ¡Que me han robado el arma! ¡Te odio! ¡Ah, no está aquí! ¿Hay tienda adelante? No Eh... Allí ¡Este vendedor tiene equipamiento! ¡Pero cómo! ¡Pero vamos a ver! ¡Que no puedes saber dónde estoy todo el rato! ¡Y saltar así a la bestia! ¡Y tal! Con nivel 46 Sí, claro Claro que sí ¿Quién habrá matado a este, tú? ¡No me ha caído dinero, tú! Y que puede cambiar donde caen las armas también Una cosa que me revienta ¡Cuidado en la tienda, tú! Sí, bueno, por lo menos de las armas Bien Tenemos para revivirnos y queda un minuto ¡Voy a darme una ducha! ¡Gósate la, Anita! ¡Hola, Spartacus! ¡Spartacus legendario! ¿Cómo está, hermoso comentario? ¡Que le pasa tu pelo! Nada, está perfecto ¡Mi pelo está genial, hombre! Bueno, tío, no hay en principio No hay nadie cerca Pero claro, ya tú sabes como esto Voy a proceder a pillar el matar cercano Se han comprado armas por el otro lado Me dan al matar los de atrás Que están en el edificio alto O sea, que no me gusta Adiós, tren Pues a ver si aparecen balas, placas o lo que sea Que había pelotas Balas tengo aquí en comisaría Que dan 23 segundos A unas malas yo llevo una caja de balas, ¿vale? Vale, perfecto Me he dejado de tonterías y me he vuelto a coger la fara Bien Buen cachorro ¡Nicolón, hermoso! Un seito para Córdoba, Argentina Muchas gracias Un seito de Alucero, la novia de Magic Anonymous ¡Vamos, vamos! Quise manejarla Un besote en la frente para los dos Hola, Pablo Voy a ser jugante que le doy un consejo Practica Poco consejo te puedo dar Si una plataforma que no he usado nunca Pues al principio te va a costar Pero es cuestión de acostumbrarse Con un cargador Te tiro lo que quiera Con un cargador, me vale Esto lo llevo uno Toma dos Una que te recreé Habría que coger la ruta izquierda Para subir arriba del todo A la represa, ¿eh? Pues vamos Ruta izquierda del todo Nos pilla en la comisaría de paso Más balillas que nos llevamos Tiene que haber gente por ahí Seguramente No, no tiene aquí Para el problema Tienda sin abrir O sea, que esta persona está sin lutear Un poco de suerte sacamos billetes para ti Fíjate el revir Sí, sí, eso, ve Placa Maravillosa esa placa Otra aquí Maravilloso Bien Y yo voy full, así que Marero El minecraftero Gracias por si me hayan venido Juanillo, gracias por los cinco Coitazos titanísimos Hola Javi Khan ¿Cómo están acabando el fin de semana? Se fue ya Getero ¿Es Pantra yo o no? Todavía está ahí rankeando Sí, déme Se está haciendo el remolón Sí, sí, déme Getero se está haciendo el remolón Mira cómo cambia la partida Cuando no hay cheto Ya Ahora que de repente Hay 40 vivos Vale, la comisaría tiene caja, ¿eh? Caja de placa Yo es que ya llevo una Yo no llevo nada, de nada Así que tú tranquilo Voy a mirar rápido A ver si sacamos billetes para ti Que te pille el Un... ¡Hostia, un elé! ¡Vámonos! ¡Billetes para Taiso! ¡Vamos a revivir! ¡Puta madre! Toma, trinca ahí Voy subiendo tú Que viene el gas Ah, bueno, tenemos esto al lado Perfecto, no hay problema No hay prisa Objetivo fallido Y balas de comisaría Ya voy Perfecto Drago, titán Buenas, Katesoka Hola, Jesús Salva No, aún está el pesado de Getero Pues vuelvo en 10 minutos ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hola, Escanor! ¡Vole el nid, Escanor! Un besillo en el lugar Donde el cura te ponía la mano Cuando eras monaguillo, Javi K Mientras Getero me interrumpa Yo no entro ¡Hola, Getero! ¿Qué le has hecho a Javi K? Eso ha sido tu vil De consejo, Catero Bien Te has puesto colorado ¡Ah! Es que Cadesoka también se pone el color Del emblema Hostia Estoy empezando a descifrar Los jeroglíficos del canal Pues va a haber que cruzar el puente Así que Lo mismo hay que plantearse Ese camioncito de bomberos Podría estar guay No compré cocheo No veo a nadie Bueno, tiene una cosa Termina el segundo cierre 30 personas Ya Tampoco son muchos Ya, a ver Segundo cierre 30 personas A ver Pero en dúos La gente También Claro En dúos La peña se muere más rápido Sí Se creen que son pro-players Es como en solitario En solitario La gente se muere muy rápido Que eso Porque hay un sector Que se muere con el gas O porque van de pro-players Por la vida Voy a rushear Pum, muerto Voy a rushear Pum Tiros, voy Todos muertos La gente se muere de cuatro Cuatro Sí, no Eso, sí Vale Coño Esto es una sombra Que parecía un tío No era un tío Coño, qué susto Estoy mirando Estoy mirando con la mira Tontaría He visto un destello Y a mi lado Le apunta a ir a la caja De fusibles Tú que ha pegado Un chispazo Y automáticamente Le apunta a ir Diciendo un tío Franco Joder Delante, malo En azul Si te va a cazar Por el camino Corre, corre, corre Se mete uno en la caseta Los dos dentro de la caseta Los dos dentro de la caseta Uno tocado Cuidado, eh Avanzo por aquí Ten cuidado que está solo Buenísima Me gusta Pues ni tan mal Una UAV gratis Oh, perfecto Y dos UAV gratis Vamos a tirar una Eh, tiros detrás Y están fuera La cagasta Y campeones En el centro tú Y un camión por la banda Tyson Y se baja A la derecha A la derecha Va en el camión Recibido Y vienen Eh, sí Cuidado No me mola, eh Casi lo mato Joder Y mira al otro, tío Uno sin placa En el cercano Sin placa Tío Lo tienes tú Me levanto Vale, me levanto Me levanto El otro sale por la izquierda Me quiere rematar, cabrón Sí Espérate que he retrasado Tranquilo Me levanto Eres tontísimo, compañero En vez de ayudar a su colega Se para intentar rematarme a mí Pues ni ayuda al colega Ni rematado Por friki Las piñas Es que eso Van a sacar kills No intentan nada Correcto Tienen que venir los otros Ahí al centro El teleférico Sí Voy a coger el snipper Pílalo, pílalo El snipper Sí, yo ya llevo Lo voy a abrir por aquí La piña es que es tontísima, tío Yo conduciré Te falta para tú revivir Aquí hay una tienda Aquí abajo Toma, dinero Hostia, pero esto cierra ya, tú Mira, mira el camión Si hace falta Aquí tienes dinero Te da tiempo, eh Con el camión llegas Acepta a los que tienen que venir Sí, tienen que venir Si vienen es para el teleférico A menos que se tiren por abajo No veo salir nadie Del teleférico Nadie Buah, ¿sabes por el norquidón? Pues podemos Es muy fácil de averiguar Cogemos el camión Vale Vamos al puente Y desde el puente Somos arriba Me gusta Eh, detrás, detrás Mierda, mierda Vale, me pongo placa Pues serán los del teleférico Que se habrán abierto Por la banda Bien abierto O eso han caído Están ahí, eh No les digo Por ahí esa zona Más a la izquierda De azul Por la izquierda rotando Sí, sí, rota fuerte Serán los que acabamos de matar Que haya quedado el gulag Del gulag y caer justo aquí Vaya abajo Va por la izquierda, sí Venga, suma otra vez Equipo Pues no se serán los mismos Pues mala suerte, compañero Vale Bueno, tenemos dos camiones A ver, ¿este cuándo está herida? ¿Casi lleno? Y este está también casi lleno Nos llevamos los dos Los dos El dúo Nos lo llevamos Para la izquierda A ver, en la tierra Izquierda, montaña Tranquil Vamos, para allá A mí me está a rusar Y que los risas vienen bien Solo tienes que Por la izquierda siempre Cubierto el teléfono de baja Y que la gente casi no lleva Pepo Claro Y disparan al camión Cuando disparan al camión Tú les quedas con ellos O aturde Aquí en el camión Vale Yo lo aparco aquí este Sí, yo aparco este También por aquí Claro No, se te va a caer Que está abajo No, le pongo un árbol No, no Seré gilipollas No, hombre No tiran las placas Que vamos a fun Ya, ese tonto Le da sin crear el botón Y no lo he cancelado Muchísimas gracias A Guslauar Por ese pedazo de prank Muchísimas gracias Por el apoyo A Guslauar Un besote en la frente Por eso Hojas En la primera suscripción De muchas Al otro De la caseta No los veo Pero siempre podemos avanzar Eh, a bomberos va uno Cuidado que tenemos Aquí gente cerca Yo iría por esto De hecho creo que Están disparando De bomberos Ya, pero Se oyen como Sin disparos Sin silenciar Sí, es raro Saldrían en el minimapa O están silenciados Pero están muy cerca Yo qué sé Y por aquí no veo a nadie Yo no avanzaba más Por el tema de que Si ahora el de bomberos Se sube a la torre Y nos dé cascar Eso nos tira Eso sí Y queda Que quedas Que quedas nueve tú Vamos a los camiones Que nos tira para atrás Me quedan nueve Hola Rafa Coño, se ha tomado la caja Al romperse Buenas tú Tony y Pablo Cuánto tiempo llevan jugando A este juego Hostias Pues unas pocas de horas Si ya nos ha tocado Uno por detrás una vez Llevo cuatro mil y pico Partidas Pues unas dos mil horas ¿Qué pasó, Sargento? Bueno, han creado Mucho cheto Siempre ¿Cómo está? Dentro de los camiones Nos pueden matar A menos que nos metan Un frascaso Claro Perfecto Vámonos Bomberoso La montaña arriba Subimos la montaña arriba Todos los camiones Vamos Sí, que se maten entre ellos Correcto Y tenemos nosotros A la altura Las casas quedan dentro Es lo único malo Hola, maza de bombo Ayer, pues, suscrídateis ¿Serás bien que bruto la montaña en Tiia ¿Esa, Por donde quiera ir Nos quedamos por aquí con los camiones Ok Entonces si subimos ahora Y nos pillan subiendo con el camión que va lento, nos revienta Vale, pues nos quedamos abajo Sabemos que en bomberos hay gente Aquí estamos dentro Cruza uno por allí, por el fondo Espérate que te has cruzado tú Has cruzado la carretera izquierda-derecha ¿Hacia militar? Sí Le veo, podemos ir para allá Tira Aprieta Este llega bomberos Bueno, pues que se lo pase bien Y el otro le vi por aquí, ¿no se han daído? Habrá entrado Has cogido otro camión también Se van a cagar Ahí va Te vienen, van flipados Me tenía que haber escogido el lanzapepo En mitad de los árboles Que va a recoger a su amigo, que su amigo se ha subido el camión ¡Ay, qué cabrón! ¡Corro de las patatas en partículas! ¡Le dispara el bombero! ¡Le dispara el bombero! ¡Vete aquí, vete aquí, vete aquí arriba! Me pillo el lanzapepo, ¿no? ¿Se han bajado el camión, no? Creo que sí ¡Gracias, señor de bombero! Bueno, pues... Seguimos Tira para delante Ponte la... Hay que subir arriba en todo, ¿sé? ¡Ya te estoy dejado! Me siguen de nada de arriba ¡Cuidado! ¡Me abro izquierda! Vale, tengo la altura aquí tomada Recibido Bajo y pongo una placa Hay uno por ahí arriba, me dispara Otro arriba en la ventana Nos acuerda un militar de atrás Hay gente aquí abajo de todo Me apuntan de la casa Ya, porque tienen que salir Son dos Tenemos un equipo detrás de naranja A mamarla el cambio Voy pa' ti Se tiran los de la casa Se han tirado abajo dos Vale, pues los de naranja por detrás Cuidado, eh Que alguien me apunta allí con un sniper Vale, no lo veo Se habrá metido por dentro el muro Pues sale por ahí Se pegan por ahí, sí Vale, atento aquí ¿Y por qué los de la casa han ido? Si tienen ahí la altura Porque teníamos nosotros pillado la zona Y tienen que salir ahí delante del muro No tienen cobertura Salta y era abajo Les están cascando abajo a alguien ¿Le ha asomado por arriba o...? ¿A para y baja uno? Va para la derecha Mierda, lo perdí Para ver, tenemos la altura Recargo Eh, al fondo Sí, sí, lo he visto Lo he visto Eh, me da otro No lo veo Sin placa Está en esa piedra No sé si hay otro, eh Hay otro, sí Tocado ¿El de la izquierda? ¿Ha batido el de la derecha? Van a salir para la izquierda, eh ¿Equipo? No sé si es equipo Que le han matado al otro, eh No sé equipo No sé equipo No sé equipo Cuidado por la izquierda, eh Estoy mirando No veo por mi izquierda, na Está allá abajo Me bajó uno Eh, me dispara Espérate No he podido marcarlo Tiene un tiro Ahí abajo En azul Al bordecito, bordecito Queda un equipo de dos Queda en eso Una batida aquí muerto conmigo A la derecha El otro de la ante mía De la ante mía Me está aturdiendo Aturdo Le dao ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? No, jaja No, ¿qué ha pasado? Venga ya para el lobby ¡Vamos! ¡Vamos! Buena Bueno, pues calentado Yo te voy a preguntar En el grupo Donde hace mil que no leían Bueno, primera Primera de la noche Lo otro En vez de intentar Pelear en la altura Se han ido por la banda Ha sido bonito Hachazo a la cabeza Y viene afecta Y todo Pues espero que les haya gustado el vídeo Gente, un like, un suscribirse Y se agradece siempre ¡Corten!